La nombrada Carolina Romero denunció este jueves que un hermano suyo ha sido maltratado por agentes policiales luego de ser apresado tras supuestamente participar de un tiroteo en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mi hermano lo trajeron por investigación y le han dado mucho golpe a él ahí, mucho golpe. Dejaron de darle ayer porque vino la prensa, yo misma llamé la prensa y vino. ¿Cómo se llama tu hermano? Anthony Marizán, le han dado mucho golpe, donde él no sabe de eso. Él estaba acotado en su casa, acotado en su casa estaba, del tiroteo. Supuestamente fue lo que pusieron en la noticia porque a él no le dicen nada, nada más golpe, golpe con él. ¿Qué tiene que decir entonces? Que se aclare, porque él no sabe de eso. Por este hecho, varias personas han sido detenidas para fines de investigación. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.